Tu me queimas, me queimas, me queimas Tu me favorito, chino y canto Tu me calienta el cuerpo y creo Me pones como loco, por aquí me pongo mal Tu me queimas con tu fuego, me llevas poco a poco Y todo no va a parar Y me pones como loco, por aquí me pongo mal Y me pones como loco, por aquí me pones con tu fuego Y me pones como loco, por aquí me pones como loco Y me fascina tu olor, tu olor Y en una canta extraña bronceada por el sol Tu me quemas, me quemas, me quemas Y el fuego en mis penas me pone a bailar Tú me quemas, me quemas, me quemas Y el fuego en mis penas me pone a bailar Me pone a bailar Soñando No seré dueño de tu cintura Y el fuego me está quemando Que sopa la temperatura Que chuba Me dicen que ya es tuve, que ya me va a quemar Que con ella no puedo, que ya me va a matar Me dicen que ya es fuego Que ya me va a quemar Que con ella no puedo, que ya me va a matar Que con ella no puedo, que ya me va a matar